Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Mayra, nos acompaña, bienvenida. Estas temperaturas están excelentes, pero no ese viento, Mirita. Así es, Hernández. Afortunadamente, pues la madre naturaleza nunca nos da gusto, ¿no? Siempre hay algo que no nos gusta. Y esta vez, pues, serán esos vientos, aunque llegan esas temperaturas bastante agradables. Esa calidad del aire sigue vigente aquí en nuestro valle, como mala calidad, hasta el día de mañana, eso de las 8 de la mañana, de las 3 y media en adelante, ya se empieza a registrar, pues, un aire, calidad del aire, mejor dicho, pues, más saludable. Los vientos futuros se mantienen de 13 hasta 25 millas por hora, afectando lo que es todo el paso de San Gorgonio. Si usted viaja por ahí, tenga mucha precaución, porque es precisamente ahí donde se mantendrán esos fuertes vientos. El pronóstico para el día de mañana, máximas en los 104 grados, y esa salida del sol será a las 6.50 para que empiece a ejercitar su cuerpecito. Los siete días aquí se mantienen, esa nubosidad creciente llega mañana, esos tres dígitos seguirán vigentes por lo menos hasta el día jueves, Hernán, con 100 grados y regresa esa nubosidad creciente con vientos, como ya le estaba comentando, esto precisamente para el día sábado. Dime que no estoy soñando y que en realidad estamos a 60 grados para el domingo. Claro que sí. Gracias, bonita.